Lo interesante es que sí, y estamos extremadamente agradecidos que Major League Baseball sí, básicamente, finalmente diera como que la autorización de que mira, sí, aquí están, están disponibles y todo. Hay un señor aquí que no le gusta que se mencione su nombre, pero el catalítico, ¿verdad? De que entonces todos los jugadores sí estén utilizando el número, es el caballero de la gorrita roja, que me llamó y me dice, oye Luisito, los muchachos quieren utilizar el número. Y yo le digo, espectacular. Y entonces, dice, está todo bien entusiasmado, quieren utilizar el número, cómo se puede hacer y no sé qué. Y bueno, pues déjame verificar. Yo llamé a Major League y de Major League me dijeron, ellos tienen que reportar eso en sus respectivos clubhouses. Y yo, ok, llamé a la asociación de peloteros, me dijeron lo mismo y pues ok, ya yo consulté con ambos lados y entonces, claro, se me hace falta una carta para que los muchachos puedan, entonces, tú sabes, dejarlo saber oficialmente, formalmente, de que esto sí se habló. Y entonces hicimos una carta que firmamos Roberto Junior, este servidor, y Roberto Enrique, los tres hermanos Clemente. Y con eso, pues la bola corrió y corrió bien rápido, porque inclusive ayer entonces el abogado de Novi me empezó a llamar y a llamar, mira, que queremos, tú sabes, ponernos al día las cosas para hablar y no sé qué. Y entonces ahí anoche, anoche, esto fue anoche. Y tú diciendo, va a él, va a él. Es por la primicia, es por la primicia. Sí, sí, yo le dije, pues mira, esto fue lo que pasó y se lo dije tal y como fue. Carlos me llamó, me dijo que los muchachos quieren usar el 21 y entendemos que no hay ningún problema con eso. De nuestra parte los autorizamos, pero le indicamos el proceso que tenían que comunicarlo, entonces, a cada clubhouse. Y eso es lo que ocurrió y gracias a esa iniciativa, pues mira, va a haber todavía una celebración mayor, porque todos los puertorriqueños estarán honrando a nuestro padre y a nuestro legado. Yo en esa comunicación incluí un detalle de lo que va a estar pasando también. Nosotros se me ocurrió con este asunto del detalle de tirar la primera bola que me fui al morro. Y dije, caramba, yo voy a hablar con mis hermanos, porque se me ocurre algo, se me ocurre algo. Vamos junto a nuestros hijos, ¿verdad? Y tenemos, yo tengo sobrinas también, pero en mi caso son tres varones. Y Ricky tiene un varón y tiene tres hembras. Robert tiene tres hembras y ahora un varoncito de dos años. Y le dije, vamos los varones a hacer un lanzamiento que represente el legado clemente. Y estuvimos antes de anoche en el Irán Víctor. Le agradezco un millón a nuestra alcaldesa Carmen Yulín Cruz, que tuvo la deferencia de ser la persona que cuando yo fui y le abordé sobre lo que queríamos hacer con mami en el Coliseo Roberto Clemente cuando falleció. Yo fui con los dedos cruzados que pudiéramos, por lo menos me pudieran apoyar en una petición que le tenía. Y después que ella me escuchó, me dice, yo le puedo sugerir algo. Y todo lo que ocurrió fue lo que ella sugirió. Así que de corazón, siempre, por siempre, le voy a estar agradecido. De verdad, alcaldesa Carmen Yulín Cruz, porque en el momento del fallecimiento de una persona que dio tanto por este país, tanto que ella dio, no hubo ningún otro reconocimiento, ni en recreación y deportes, ni en la casa olímpica, ni en nadie. Carmen Yulín Cruz fue la persona que sacó la cara por los puertorriqueños y pudimos entonces poder hacer la celebración de su vida, que es lo que yo entiendo que ameritaba, no era un velorio, no, había que celebrar su vida, lo que ella dio. Pues en honor a ella y a nuestro padre, grabamos ese lanzamiento que van a ver, muy emotivo, con nuestros hijos, donde comenzó mi hermano Roberto Enrique, Ricky, se la tiró a su hijo en tercera base, Ricky, Ricky, como le decimos, a mi hijo Bobby, que es Roberto Antonio, de él se la pasa a mi otro hijo Roberto Luis, que le decimos Roby, que estaba en segunda de él, a primera, a Luis Junior, a Luis Roberto, que se llama como yo, y entonces Luis me la tira a mí en el right field, y de right field yo la tiro saliendo del beathorn, y entonces Roberto Juno la recibe en Pittsburgh, en PNC Park, en el right field. Y se le da a su hijo de dos años, y salen corriendo, y él la pone, Robertito la pone en primera base. De ahí, George Bell va a recoger esa bola, y va a hacer el primer lanzamiento en la lomita, en el PNC, en el parque de los piratas, pero yo lo estoy extendiendo a los demás equipos que lo quieran utilizar, para que los jugadores dominados puedan hacer lo mismo, y lo que representa es que nosotros no vamos a dejar caer la bola, el legado continúa, y estamos extendiéndolo a todos los equipos de grandes ligas, a todos los jugadores, y a través del premio, es el mensaje que estamos llevando con ese lanzamiento. Así que, se los estoy diciendo, para que entonces no piensen que se unió de otro lado, porque yo creo que es hora, es hora de que se conozca cuál es nuestra labor, nuestra misión, cómo le seguimos dando gloria a este país por tantos años ininterrumpidamente, porque ya, de verdad, los comentarios están de más, y es hora de que esta celebración, que es sacrificio y esfuerzo nuestro de tantos años, que se haya podido lograr, es para que todos los puertorriqueños siempre sientan ese orgullo, y con tanto que ha estado pasando, aquí en Puerto Rico, negativo, tú sabes, que yo he visto, o sea, yo regresé a Puerto Rico en el 95, hace 25 años, para trabajar con el proyecto de la ciudad, y el proyecto de la ciudad no está abandonado, el proyecto de la ciudad está en una transición, y eso lo van a ver pronto, pero ahora es el momento de celebrar, ahora es el momento de unirnos, y que oye, que cada puertorriqueño sepa que tenemos que, que realmente nos toca a cada uno, no podemos dejar que la imagen del país se caiga, se ensucie, como se ha estado ensuciando, o sea, tanta corrupción, tantas cosas negativas, y yo creo que por siempre, por siempre, el legado clemente le va a dar ese brillo a este país, y de verdad, los proyectos que tenemos y estamos encaminando, se van a dejar saber bien pronto, bien pronto, pero lo más importante es que este es el primer paso, que lo que van a sentir, ese orgullo, que van a tener el pecho inflado, es producto de nuestro sacrificio y de nuestro esfuerzo. Y yo quiero decirle algo a la gente, él mencionó mi nombre, pero de verdad que aquí son los peloteros, porque ellos son los que juegan, y alguien que tomó el viernes para llamar a Major League Baseball, y a la selección de peloteros, fue nuestro líder, Yadiel Molina, Yadiel Molina se tomó, lo sé, porque su agente estuvimos hablando y me comentó, y Yadiel Molina fue el que primero que dijo, yo quiero jugar, porque ¿sabe lo que pasa? Que ese día miércoles Yadiel está libre, y también Edi Rosario y José Berríos, y él pidió el permiso para que él pueda utilizar el número el día antes, por eso es que del día 8, Yadiel Molina y José Berríos y Edi Rosario van a estar utilizando el número, y también abogó también por los peloteros, con la ayuda de lo que tú hiciste Luis, con Major League Baseball, y de verdad que esto es una ayuda en equipo, yo creo que Puerto Rico tiene que sentirse orgulloso de nuestro Roberto Clemente, y ¿sabes cómo usted va a aportar en todo esto? Poniéndote una camisa el día miércoles, ¿entiende? Poniendo retratos por todos lados, poniendo videos, necesitamos que se retire ese número, así es que usted va a aportar en Puerto Rico, ese día del miércoles 9 de diciembre. Ahora que estás hablando de Yadiel Molina, este es el mensaje que Yadiel Molina subió, para que todo el mundo sepa, es para que usted sepa, Yadiel no había ni nacido, ni estaba en planes, cuando Roberto Clemente falleció, y cuando jugó, así que el legado es tan grande del nuestro, que mira, por fin llegó el día, Roberto Clemente número 21, septiembre, podemos llevar su nombre, su número 21, en nuestros uniformes, es un gran honor, tener la oportunidad de usar, y poder honrar, con gran orgullo, el número 21, a nombre de Roberto Clemente, en su gran día, para todos los latinos en grandes ligas, que día a día, combatimos los obstáculos, diferencias y pruebas, entre otras, Clemente representa la inspiración, que necesitamos a seguir adelante, perseguir nuestro sueño, y ser ejemplos dentro y fuera, del terreno de juego, que este gran día, sostenga la continuidad, perpetua, al número 21, y yo quisiera añadir, quisiera añadir, que para mí, Roberto Ibaelga, hay mucha gente, que rápido me empieza a pelear, y hay mucha, que me dice, ah, pero chiqui, para qué retirar el 21, pues entonces nadie lo puede usar, era, yo lo que digo es, mire señor, ya lo dijo Roberto ahí, que una de las cosas, que también yo digo, Jackie Robinson, era, no se le puede quitar el mérito, de lo que hizo, pero, Brian Shiki, sabía quién estaba corriendo, fue a buscar uno, que estaba en universidad, fue a buscar uno, que sabía, que ya había pasado, había logrado unas cosas, que tiene que haber aguantado, este cachete, y ponerle el otro, para poder bregar, con esa situación, no fue que buscó, a cual era el mejor pelotero negro, que había, porque si hubiese sido así, posiblemente, Sachel Page, Joshua Gibson, hubieran usado uno de esos, no, él fue a buscar uno, que él sabía, que era un buen pelotero, pero que no le iba a dar, más problema a la situación, sino que le iba a hacer pasar, poco a poco, vivió unas cosas difíciles, Clemente, le pasó, más o menos peor, porque como dice Clemente Yulio, no sabía el idioma muy bien, está en un mundo aparte, olvídese, tenía todas las decales, y nadie le dijo, mira, haz esto, yo te voy a llevar de la mano, esto, él no tuvo un piwi, que de momento dijo, viste, yo también te voy a dar, una ayudita, él tuvo que bregar, contra viento y marea, y por eso es que yo creo, que si usted ve un juego de pelota, siempre que enseñan, los números retirados, siempre vemos el de, el de Jackie Robinson, eso no se pierde, pues vamos a ver el 21, úselo en liga menor, úselo en las categorías menores, y vaya explicando, que es el 21, pero por lo menos en los parques, porque Luis Roberto y Valga, van muchos fanáticos, que nunca jugó pelota, no van a, pues nunca saben, ellos saben uno que otro, pero el 21, quién es, el fulano, de tal, yo me imagino que ese 21, si se nos da, va a estar amarillo y negro, en todos lados, se va a notar claro, el de Jackie es azul y blanco, pues sabe, la diferencia se va a ver, y uno va a preguntar, y por eso es que yo estoy a favor, a que se retire señores, no es porque, no lo use más nada, no, no, mire, retíralo, y donde quiera que vayamos, lo vamos a, mira, al retirarse, yo siempre digo, que debe venir acompañado, de, de otra gesta, que, por ejemplo, sea algo más prestigioso, que se retire, pero entonces, que el ganador, del premio, de la temporada, anterior, que es como si fuera, lo que yo digo, el efecto de la corona, de mis universos, que la, que utiliza la corona, por un año, pues entonces, que la siguiente temporada, tenga un distintivo, porque ganó, el premio, en el año anterior, me sigue, y que entonces, pues esa persona, tiene el derecho, de utilizarlo, o un distintivo, quizás no el número, pero un distintivo, que, que lo haga, especial, a esa persona, ese jugador, por, de verdad, por ser una, una, una gran persona, por todo lo que hizo, y fue merecedor, de ganar el premio, puede ponerle, la verdad, le podemos ponerle, el loguito de oro, como tú dijiste, ese de oro, que sea tu papá, la silueta de tu papá, como hacen, la rolling, la rolling, tú ganas el guante de oro, y te da un guante de oro, que tú lo uses, y está lleno de oro, o sea, el color oro, pueden hacer eso, y cada vez que uno ve esa silueta, diga, mira, ah, si lo ha ganado, un ejemplo, múltiples veces, algo que lo haya ganado dos veces, pues va a tener dos siluetas, que lo hacen en Juego Estrella, cuando Juego Estrella viene, tú cuentas las estrellitas, de los jugadores, en la NBA, y en la MLB, sabes cuántos juegos de estrella, ha estado ese jugador, y yo creo que eso sería, Maelgui Clemente, sería, lo mejor de verdad.